TITULAR DE LA JORNADA EN COLOMBIA TITULAR DE CONSEJO DE POLÍTICA CRIMINAL Esto todo, este marco jurídico que te estoy explicando aquí Alrededor de la deliberación de la Corte Constitucional Que podría decir y dar a conocer en un plazo de cuatro semanas Esta decisión debido a los cambios al interior del tribunal Esto por supuesto sería un nuevo revés para el gobierno de Gustavo Petro Lo que sucedería con su proyecto insignia que ha sido desde el día uno la paz total El texto de ponencia fue presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Que fue repartido a todos los togados de la sala plena para su deliberación La cual va a ser discutida bajo este principio de prelación Es decir, va a tener prioridad sobre otros temas propios de esta sección Pero quien mejor que el señor Alirio Uribe El congresista del Pacto Histórico en directo desde Bogotá Para que nos explique y podamos analizar juntos las repercusiones Y qué va a pasar con el proyecto de paz total del gobierno Señor congresista, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un saludo para ti y para toda la audiencia Muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias a usted que es ponente del proyecto Queremos saber qué es lo que está sucediendo Y qué podría pasar en la Corte Constitucional con el proyecto de la paz total Bueno, mira, la verdad es que yo no conozco el proyecto de fallo Y pues todavía no hay una sentencia Lo que yo le puedo asegurar a la opinión pública Es que el proyecto de ley de paz total fue tramitado por el Congreso Respetando los criterios de la ley quinta Era una ley con mensaje de urgencia Se tramitó en comisiones conjuntas Se tramitó en las plenarias Todas las bancadas hicieron proposiciones Han dicho por los medios de comunicación Que no hubo concepto del Consejo Asesor de Política Criminal Lo cual es cierto Es cierto que no llegó concepto Pero también es cierto Que no todas las leyes requieren concepto Del Consejo de Política Criminal Y esta es una ley de paz No es una reforma penal Es posible que esta ponencia Si es así como han dicho los medios Pueda ser derrotada En la sala plena de la Corte Constitucional Por otra parte Es importante aclarar Que ese trámite Pues debe ser revisado por la Corte Y que nosotros pues acataríamos La decisión de la Corte Si la Corte considera Que hay algún vicio de trámite O que hay vicios de fondo Pues obviamente El único camino que quedaría Es tramitar una nueva ley Congresista Como usted es uno de los ponentes Del proyecto de la paz total Y para que no se generen confusiones Y por supuesto mala información Contrastémoslo con lo que dice El proyecto del magistrado Jorge Enrique Ibáñez ¿Cuáles son esos puntos Que no tienen en común ambos proyectos? Bueno, no, yo no sé Porque no conozco el fallo Se ha hablado de un fallo De una ponencia Yo no tengo conocimiento De esa ponencia Pero lo que sí te puedo asegurar Es que todo lo que quedó en la ley Se había discutido Tanto en las comisiones Conjuntas del Congreso Como en las plenarias Es decir que No conozco De que se hayan introducido Normas Que no hayan sido discutidas O debatidas En el marco De las comisiones Y de las plenarias Del Congreso Por lo tanto Pues hay que esperar El fallo Si es que es acogida Esa ponencia Yo lo que le puedo asegurar A la opinión pública Es que sí hubo Consecutividad De todas las proposiciones Que se tramitaron En esa ley Y de otra manera Decir Que ese Concepto De la comisión asesora No es vinculante Para el Congreso Puede ser acogido O no acogido O ser acogido De manera parcial Yo lo que creo Es que toca esperar Primero Si esa ponencia No es derrotada Al interior De la corte constitucional Y segundo Si es acogida Pues tendremos Que notificarnos Leerla Mirar su alcance Y actuar en consecuencia A partir del día De la fecha ¿Cuánto tiempo Tienen para salvar Este proyecto Y en cuánto tiempo Podría hundirse El proyecto De la paz total? Bueno No sé Los tiempos Que ha dicho La corte Es que hacia el 10 de julio Ellos podrían Estar tomando Una decisión Eso sí Se acoge El proyecto De fallo Que hay Si no se acoge Tendrían que Rotar el magistrado Y habría Otra ponencia Hay una cosa Que le pregunto Desde mi absoluta Ignorancia El proyecto De la paz total ¿No tendría Que primero Pasar por un tema De negociación De una mesa De negociaciones Para convertirse En un proyecto De ley? No mira Te explico La ley De paz total Es una ley De facultades Al presidente De la república Para que dialogue Con dos tipos De actores armados Los actores De naturaleza Política Como el ELN Y los actores Que llaman Grupos armados Ilegales De alto impacto O sucesores Del paramilitarismo Esos grupos No tienen Naturaleza Política Entonces Esta ley Lo que hizo Fue prorrogar La ley 418 De 1997 Que se ha prorrogado Por 25 años Y esa ley Es la que faculta Al gobierno Hacer negociaciones Si hay acuerdos De paz Esos acuerdos Deben volver Al congreso En el evento En que hayan acuerdos De paz En dado caso Como sería Un nuevo proyecto De esta ley Que modificaciones Le harían En un futuro Bueno Si Si fuera decisión Mía Yo no le cambiaría Nada Porque eso fue El consenso Que hubo De todas Las bancadas Del congreso Ya si la corte Considera Que hay que hacer Ajustes Hay que acoger Esos ajustes Pero la iniciativa Legislativa Es del gobierno Nacional Sería El presidente El ministro De justicia Al comisionado Para la paz El que defina El texto Si la ley Se hunde Por vicios Simplemente De trámite Mi sugerencia Sería Que se introdujera La ley Tal cual Se aprobó En el congreso Porque esa fue La ley Que hizo consenso En las mayorías Del congreso Pues bueno Congresista Del pacto histórico Señora Liri Uribe Muchas gracias Por haber estado Con nosotros En esta emisión De noticias Y le deseo Un feliz resto de tarde Muchas gracias Por la invitación Buen día Nosotros nos vamos En vivo A la Alme